sean ustedes bienvenidos el tema que trataremos a continuación es breve historia del ambiente en el ecuador hay que tener en cuenta que el ecuador al igual que el mundo y latinoamérica ha tenido un sin número de cambios en su ambiente el ecuador que vemos en la actualidad si bien es un reflejo no es como sería a lo mejor hace algunos años ¿por qué? porque ha habido un sin número de cambios un sin número de situaciones internas y externas al país que han obligado a que se ven estos cambios en nuestro territorio nacional centrarnos específicamente en el caso de nuestro país vamos a hablar de tres puntos importantes o tres fases importantes de nuestra historia desde el punto de vista ambiental el primero fue la época prehispánica el segundo es la conquista y la colonia y el tercero es la independencia de la república y la actualidad que son las tres fases o los tres momentos más relevantes en los que se dividió la historia nacional dentro de la época aborigen ha pasado igual que en el resto de latinoamérica es decir el ecuador estaba habitado por diferentes comunidades aborígenes muchas de ellas nómadas ahora si bien también había culturas un poco más avanzadas como los incas y tal vez como los caranquis y demás que ya mantenían un establecimiento sedentario es decir un establecimiento permanente ya que habían cultivado ciertas destrezas como la agricultura tal vez la domesticación de una o otra especie y ciertas tecnologías como la metalurgia y la construcción de vivienda pero lo importante en la época aborigen es que todavía igual que el resto de latinoamérica con excepción de una o otra comunidad las comunidades aborígenes del ecuador se manejaron muy específicamente como decirlo con una estrecha relación ser humano naturaleza es decir solamente consumían lo que necesitaban no se tienen registros de que haya existido dentro del ecuador inclusive con el imperio inca comunidades prehispánicas específicas que hayan contribuido un daño ambiental que haya perjudicado su existencia no se tiene conocimiento de esto todavía hay que tener en cuenta que el ecuador en época hispánica posiblemente no hubo mayormente un cambio o una afectación al ambiente había una relación amigable y de su existencia durante la conquista y la colonia al igual que el resto de latinoamérica esto fue cambiando porque se empezaron a registrar las primeras transformaciones en el ambiente en gran escala esta etapa se subdivide en otras tres que son la conquista y la transición el auge textil y la crisis y revolución en la primera podemos ver en la conquista y transición que sencillamente se empezó a hacer a gran escala en cuestión de obtención de metales preciosos en una primera instancia los aborígenes sólo extraían oro con fines religiosos obviamente cuando llegaron los europeos y los españoles pues sencillamente esto cambió porque sencillamente se intentó empezar a explotar a gran escala porque mantenían el concepto de riqueza es decir mientras más oro tenga más rico soy entonces empezaron a extraer diamantes oro plata ya a gran escala antes serían minas pequeñas muy puntuales para obtener una X para los una X cantidad de material para los templos y ahora era a gran escala y todo este material muchos de ellos se quedaba tal vez con ellos y muchos de ellos se enviaba directamente a España a los reyes de igual manera pasó con algunos otros elementos posteriormente a esto hubo el auge textil es decir se empezó todo lo que es los cultivos de algodón y demás empezó lo que sería también a gran escala lo que son los cultivos es decir se empezó a cultivar a gran escala en el caso de Ecuador pues sencillamente fue el textil se cortó gran cantidad de bosques y de ecosistemas para plantar cultivos de algodón y de otros cultivos textiles ¿por qué? porque sencillamente este algodón se generó una materia prima que posteriormente era hilado en telares y demás y mandado como telas a diferentes partes del país y diferentes partes del mundo hubo ya un impacto todavía un poco mayor al ecosistema por parte del ser humano y bueno posteriormente vino la crisis revolución la crisis muchas veces marcada por el hecho de los impuestos que ponían los europeos a los productos latinoamericanos y a las personas en general habían estas personas que tenían estos grandes cultivos textiles grandes cultivos también de caña de azúcar que también se empezaron a establecer pero el problema fue que tenían que agravar muchos impuestos y no se verían reflejados esos impuestos en el desarrollo tecnológico del territorio ecuatoriano entonces fue cuando se generó ese punto de insatisfacción directo con la corona y la gente empezó a pensar no porque tengo que trabajar para mandar mi dinero para poder pagar los impuestos a los españoles para que se los lleven a rey de España entonces fue el hecho que generó un poco también la revolución y la independencia esto también que generó pues sencillamente si bien es una etapa importante de la historia del ecuador generó que muchas veces muchos de los cultivos y muchos de la producción hasta cierto punto se enfocara a pagarle a lo mejor a los años de España sino que se empezó a producir a mucho mayor escala con el fin de poder pagar la independencia es decir poder tener dinero para los ingleses las armas o los franceses y demás ahora hay que tener en cuenta que todavía en la época de la colonia todavía si bien eran cultivos a gran escala eran todavía minúsculos en relación a lo que tenemos ahora porque porque en la época de la colonia todavía eran realizados con tecnología muy precaria eran todavía realizados a pulso por los esclavos por los indígenas y por las personas que trabajaban ahí a partir de la independencia de la república en la actualidad pues sencillamente empezamos con la parte de la independencia de la revolución pues sencillamente toda la producción que hacíamos y que íbamos creciendo el nivel de producción la destinábamos a pagar la droga externa y a pagar los gastos de independencia el problema fue también que cuando iniciamos como república se establecieron diferentes grupos de poder que empezaron a hacer la producción o los cultivos y demás actividades productivas en relación a sus propios intereses si están puestos intereses particulares de por medio pues sencillamente no importan los intereses colectivos porque fueron estos grupos de poder los que empezaron a atalar los bosques de la costa para generar bananeras a atalar los bosques de la sierra para generar tal vez cultivos de otra cosa a ir hacia la amazonía para poner pozos de petróleo etcétera ha habido grandes cambios en ecosistemas relacionados con los diferentes booms económicos cacao, banano, petróleo que todos esos booms han estado relacionados con un determinado grupo de poder y que desgraciadamente no han estado controlados actualmente generar bananeras del tamaño de las que se generaron en la época de inestabilidad política al inicio de la república pues sencillamente ya no se pueden crear porque hay normativas pero cuando se inició la república ecuatoriana pues sencillamente existía demasiado inestabilidad los gobiernos se cambiaban se tornaban y demás y cada quien hacía el trabajo su mejor postor y por eso es que no había un control real de las actividades que realiza el ser humano sobre el ecosistema y eso generó que había una gran cantidad de daños al mismo muchas gracias y y y y y y